Acuérdame, Lucia, acuérdame. Obvio. ¡Hola! Llegan, llegan. ¡Hola! Volviendo. ¿Y que solo ustedes dos vienen? ¡Sí! ¡Ah, sí! No, y nos mandaron nosotros dos. ¿No vinieron tus papás? Sí, no, quisieron venir. Se quedaron un poco mal. Es que andaban malitos. Espérate, va. ¡Nano! ¡Bajate! ¡Ay, gemelita! ¡Bajate! ¿Cómo te vas a quedar? Voy de camino, me están esperando. Todo el mundo lo voy a hacer el mandado y regreso. ¿Vas a regresar? Sí, pues. ¿Con ella vas? Va. ¿O se va a quedar? Va, va, va. ¿Tienes que quedarme? No me llevo. No, yo me siento alta. ¡Va pues! ¡Alu! Que te vaya bien. Ahí nos avisas. ¡Bienvenidos a un nuevo video! Hoy nos venimos a nuestro querido pueblo de... ¡Izalco City! Pero no venimos solas, les traemos una sorpresa. Aquí hay unos invitados muy especiales. Así que a la cuenta de tres, por favor, hagan su aparición. Uno, dos, tres. Aquí andamos con toda la actitud. Aquí tenemos... Bueno, ya los conocen creo yo. Sí, sabemos que los conocen porque ya hemos grabado juntos. Sí, exacto. Hace un año, exactamente. Sí, casi un año. ¿Y cómo hace? Hace un año, pero ha grabado unos meses. Fuimos allá a los zorros, ¿verdad? Sí. A la plaza de San Salvador también. Volvimos a venir a dar molestias. A que nos pasionen porque... ¡Molestenme todo lo que quieran! La verdad es, por ellas hemos conocido mucho a San Salvador también. Ajá, por ellas. Y por ellos les vamos a hacer un video aquí en nuestro pueblo. Porque no tenemos videos del pueblo. Claro. Pero preséntense por los que no los conocen. ¿Cuándo vamos a empezar por aquí? Yo soy Mario. Y yo soy Paul. Del canal Maripaul. Exacto. Y yo soy Melissa. Del canal de enanos. Ajá. A ver, la mandaron sola. No, aquí la dejaron depositada la niña. No, no sabemos, pero por allá. Claro, claro. Aquí está la representación que es importante. Sí, claro. La tarde llega, posiblemente. Pero para que vayan a ver todos los videos. Un día va a llegar todos los videos. No, pero cuando usted menos lo piense va a llegar. Exacto. Dale, dale. Así que no se pierdan estos videos que van a estar buenos. Sí, exacto. ¿A dónde vamos? ¿Ya dijeron? ¿A dónde vamos? No, no. A casa de Dora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que? Hola, niños. Suscríbanse, por favor, a nuestro canal. Aquí van saliendo. Los vamos a subir. ¿Cuál? Esa es. 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 Esa es la actitud. Esa es la actitud. Esa es la actitud. ¿Dónde estudian? Para hacerle. En Amario Calvo. No, hombre. Sí. Ah, pues sí. Por ahí va. Sí, sí, sí. Ahí sí los conocemos. Que estuvieran en Andacanto, hubiera sido mejor. Va, pero se les pasa. No, ella estudia también en Amario Calvo. Para hacerle un daño. Pero estudian a Amario Calvo. Vaya, se va. Le dice su cámara. Ya. Ahí aparecen como. Nano, Nano. Nano, Nano. Nano, Nano. Ya vengamos de nuevo nosotros. Que ustedes nos inviten para que toquen. Sí, sí. Dale, dale. Dale, dale. Allá están los bichos haciendo. Vaya, gente. Miren, ahorita ya llegamos aquí a la piscina popular de Atecosol. Ellos andan ahí grabando. Esa U ya está con todo. Él ya se va a tirar el clavado. Ya lo vamos a ir a enfocar. Espérenme. Ya, sí. Ya, sí. ¿Usted ya está ready, pues? Es que tú eres... No, pero... ¿A lo que viene? Es que él... Aquellos mucho bla, 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 bla. Y no se meten, va. Nada. Que no se queda, que no sé cuánto. Dale, pues. Vamos a ver. Hey. Él ya va, él ya va. Vamos ya, justo. Mira. Dale, Saúl. ¿Cómo está? Calientita, va. Miren, eso hay que hacerlo antes para aclimatar al cuerpo, porque si no, se asusta uno. Mira, esto hay que hacerlo antes, porque si no, te puede dar algo en el cerebro. Porque está helada. Eso tienes que hacerlo antes, porque te puede dar algo en el cerebro. Sí, sí, para tu hijo. El susto. Eso es como calentamiento. Sí, es como calentamiento. Ok, son buenas tácticas. Ya se está bañando este juego. Pero a veces dicen que el mejor aventarte así, se quita más rápido el frío. Ah, sí, allá vas a quedar, allá vamos. Ve. A ver, sigue. Sirvieron la escapada. ¿Quién sigue? No, yo no puedo. No, lastimosamente no podemos. No, pues no podemos nadie. No, no se puede. No, no se puede. Ni modo. Sí, ahorita ya nos vamos a meter. Vamos a meter. Sí, a ellos, pero es que miren, nosotras trajimos la representación. Esaú, él se tira por nosotras. ¿El delegado? Sí. Y miren ahorita como es semana, está bien, solo. El delegado, el delegado. Así que tienen, así que tienen solita la piscina. Para ustedes. No, no te vas a bañar. No, no, no. Ni modo. No, no. A bañarnos por ellos. A bañarnos por ellos. Pues sí. Ahorita me va a decir. No, no, no. Les vamos a confesar el secreto de los que viven aquí. A ver, a ver. Vos venís y si así como Paul, que nada, poquito de zipa. Ajá. O sea, está prendiendo, lo avientan así a la brava. Ajá. Ajá. Si sales, porque sí puede. Y si no sales. Si no, no podía. No, más ojalá. Ah. No, más ojalá. Me trago agua. Pero allá ve. En lo hondo. Se tire de allá. Se puede tirar de allá. De la piedra allá arriba. No, hombre. No, hombre. No, hombre. Tengo una buena vida por viviendo. Jajajaja. Está joven todavía. Pues sí está pichón. Ya él dijo que 25 tenía. Por eso aguanta la caída desde allá. Está arriba. Ajá. Y miren, antes aquí había un canopy, pero ya no lo quitaron. Es lo que me fijó de él, que está joven y tiene mucha energía. Sí. Tengo 42 años. 42 años y él es... Ya cumplí 43. Sí. Pero dijo aquí el hombre que... Oh, mira, esto es lo que te digo. Ya se distrajo porque es un señor. Es lo que quiere decir. Mira, esto es lo que va y allá abajo al otro lado empieza el río. Pero... Y de ese río sacan el agua que uno toma en la casa. ¿Cómo no se vacía? De allá. Aquella bomba. ¿Cómo no se vacía? Tengo calor. Va. Ok. Y vos dentro de ese poco de agua, o sea, imagínate cómo es que sale de agua. Porque aquí faltan las piscinas de allá abajo. Y esta se alimenta que no es una, dos, tres o cuatro piscinas más allá abajo. Wow. Sí. Entonces cae demasiado. ¿Qué da? Y aparte es la que recibe tratamiento porque es el agua potable que Todisalco toma. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Está bien cristalina, la verdad. Miren. Lástima que no sirve el... El tobogán. No está... Es que sí lo encienden, pero no todo el tiempo. Y ahorita no está encendido porque no está cayendo agua. Y no se tira. ¡Ay! 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 Está tan concentrada, tirándole todas las líneas a Paul, que ya se iba a ir a la piscina. ¡Ay! Vaya, pero miren. Ve aquí. Este rígito. Va... ¡Uh! Por allá, por allá, por allá, por allá. Que ya vamos a ir hasta allá abajo. Sí. Si querés, te puedes tirar aquí también. Mira, la gente cuando no trae ropa así como para bañarse y se van a bañar en traje de eva. Se tiran aquí porque está más escondido, va. Ahí van con todos los bichos, ve. A volar el drone. ¡Qué chivo! ¿Ya? ¿No? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya lo bautizó? ¡Puro ventilador eso, ah! ¡Ey! ¿Pero esa onda, si es fácil de manejarla o qué onda? Sí. ¿Sí? Ya la bautizó. Yo sí me voy a comprar una onda de esas. La clase de natación, en educación física. Aquí van a Tecosol. No traían para acá. Pero no a esta, sino que a la cuadrada. Se llama la familiar. Esta es la popular. Esta es la popular. Esta la familiar. Esta la culebrita que es para los niños. Esta la cuyancúa. Y esta la otra que está más abajo. Pero no me acuerdo como se llama. No hay varias. Pero todas se alimentan de esta. Ahí van las tuberías por abajo. Para la otra piscina. Aquí miren. Aquí miren. ¿Qué es? 1.09 metros. Dicen. 1.09. No, no. Aquí no te ahogamos. No, no. No, ahorita metemos. Está bajito. Está bajito. Ya nos vamos a meter. Por fin. Por fin. Por fin se decidió Mario. Y metió los pies. Huevos. Ah. Los tapones. Los tapones. No. Si está bien fría. No sé dónde venías tapando. Está bien. Pero bien helada. No hombre. Dale pues. Está bien rica. Metete. Primero voy a climatar poquito. No. No estoy nadando. Ay. No sé nadar. Dale pues. Aprende. Mira. Lo que sí que me están haciendo periquil los pesaditos. Sí. A eso viene mucha gente. ¿Estamos hoy? No wey. Aquí estamos. A 22. Yo pensé que a cantar ibas. Aquí estamos. Porque acá fue donde no puso. Como que hablamos cantado dicen. ¿Hablamos cantado a los mexicanos o no? Simón. Pero a uno se le pega allá también el acento. Sí. Porque hay muchos mexicanos allá. Ay. El que tiene santo mexicano alrededor. Me mordió uno. Ah. Pero lo insultaste. Por eso. Por eso viene toda la familia. Mira. Me mordió. Me mordió. Me mordió. Me mordió. Me va a comer. ¿No hay tiburones aquí de casualidad? No a ver. Anda suelto el animal. Cuidado con el animal. Mira. Ahorita voy a parar un poquito después y va a ver cómo se riman. No. Pero es que te está mordiendo donde tienes ahí la picadura. La picada allí. Ay cabrón. Sí. Pero no te muerden fuerte. No. No te muerden fuerte porque ya sabes cómo es tu hermano. Ahí está la Wendy ya lista para el pediquín. Este es el helado. Este es el helado. Ay. Está bien fría. Si. Si. Si no, nos iba a meter mal. No, pero mira, estaba ahí y tenía miedo a que se iban a ahogar, tenía miedo a que se iban a ahogar y mira hasta donde le llegue el agua Dale pues, pasa esto, a ver, ahí va el experto A ver, clavado, clavado Yo le dije que allá afuera tenía calor Dale, Vario, si, métete Desde aquí hasta allá Pero así, ok, mira Dale, está muy bajita Que se tire Ahí se va, perdón, perdón No sé qué queremos Que se tire Ya le dije que hasta el tinte del pelo se le va a caer Escaladas Sí ¿Está láseo o no? Sí Fíjate, a mí los pescados me siguen mordiendo, ¿a ti te están mordiendo? ¡Ay, güey, a mí también! Y muerden, también No ve los pies Es que aquí son agresivos No, ya lo vamos a ver ¡Parecen pirañas! Aquí te tienen que meter más adentro Porque aquí adentro no anda Pero cabal, imaginate a la Wendy y no la muerden Ya están acostumbrados ¡Guau! ¿Me sentiste o no? Sí Pero es que tienen que irse allá al sol, güey Sí, ahí voy Porque aquí en la sombra van a sentir más frío No, y luego si muerden bien fuerte Sí, yo por eso estoy moviendo los pies ¡Seguro! Sí Vaya, andate nadando desde aquí hasta allá donde está él A ver si llegas No, pero estaba aquí Es que Paul está aprendiendo a nadar, dice Mario ¿Ves? Ahí va, ve Acabó la batería Acabó la batería Ah, pues sí ¿Cómo dice que no puede nadar este? Ah, pues sí le creo, ve Solo en los pachitos Solo donde no lo cubre Parate ahí, quiero ver No hombre, ni a la cintura le llegue el agua Wendy, ¿vos estás parada? No Estoy así Agachadita Sí, porque te iba a decir que pequeñita te ves a la par de Paul Miren, yo quisiera andar ahí, pero no puedo por culpa de Andrés Si sabes lo que quiero decir Entonces, me toca como el chinito Solo mi lal Pero aquí estoy por lo menos con los pies metidos Ay, no se ve ¿Ve? Aquí tengo por lo menos los pies metidos Y miren, no sé si antes me escucharon cuando estaba contando Pero hace un tiempo acá había una línea para canopy Y pasaba uno justo arriba de la piscina Nunca Nunca me subí Pero se veía bien chivo A mí me daba miedo porque pasaba arriba de la piscina Y en esta parte está pachito Hasta donde ellos están todavía está pachito Pero más allá Bien cubre a Paul O sea, mide como un Paul y medio O dos Pauls por ahí Porque sí es bastante hondo Allá al fondo donde están los otros bañándose Por eso de allá es donde se echan los clavados Ve, se tiran, se suben allá Y de allá se avientan así Porque esa parte sí es bien honda Entonces por eso nunca me subí al canopy Porque me daba miedo Que se cayera y caer ahí y ahogarme Y bueno, aquí estoy yo sola, solín, solita Sola con mi soledad Me hice un Un Una colita porque tenía calor Porque me vine así Para no quemarme Porque sabía que íbamos a andar en el sol Entonces me vine con manga larga Pero Tenía mucho calor Entonces me hice mi colita Casi nunca me suelo hacer cola Porque no mucho me gusta Pero es necesario Así que por eso ando ahorita toda chupadita Y aquí voy a estar relajándome Mientras ellos andan mañándose por allá No sé qué andan haciendo ¿Está grabando? Ya está grabando Se va a tirar con eso Pues el tierno creció aquí en esta oficina Así que es todo un experto Todo un pescado Literal como pez en el agua Ah, sí Pero imagínate aquí Hasta allá llegué Yo creo que me cubría No sé hasta dónde No hay otra línea ¿Te imaginas hasta allá cómo ha de ser? Uno cuarenta Uno cuarenta Oh, sí se grabó ¿Te imaginas cómo ha de ser más allá? Aquí está la línea, a ver Sí, sí, sí se grabó O sea, el clavado O sea, el clavado y el... Y en el... Y en el... Debajo de agua Mande Aquí está la línea divisoria Allá, aquí mide uno cuarenta Quiero ver Aquí está con vida Allá, quién sabe Dos, dos Métete, quiero ver Así Ok Mira ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mario ¿Cómo se llama? Mario Mira A la línea Irle tomando Aquí Aquí en la orilla Están las medidas Están las medidas Están las medidas Y hasta allá ¿Cuánto es esto allá? 6 6 6 6 Miren allá va Paul Creo que ya se va hundiendo A mí ya me llega como hasta la cabeza Está bien profundo esta piscina Es de las más hondas que hay Allá va esa u Y en un pedacito No hombre, ¿por dónde me salgo? Allá va el tierno Viendo cuánto tiene esta allá Y allá está la melisa Sí, él tiene él